¡Hola! ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Yo me encuentro muy feliz y soy bien para los que aún no me conocen. Te doy a ti la bienvenida si me estás viendo en este momento. Posiblemente me veas con esta misma blusita en dos o tres videos más o menos. Y con este maquillaje igual porque decidí grabarme de filo de una vez porque a veces no tengo el tiempo, los días no me dan. Entonces van a verlos no de manera continua. A lo mejor unos los van a ver las siguientes dos semanas, el otro en el siguiente mes. No lo sé, pero bueno. Este video que te traigo el día de hoy es un video de compras. De una vez decidí enseñarte las pocas compras que hice, que son muy poquitas realmente, pero vamos a empezar para que no se alargue este video. Te recuerdo y te pongo por aquí los links a mis redes sociales, Instagram, Facebook, para que me sigas y seamos más en esta pequeñina familia. Y pues perdonen si tengo swatches, pero grabé un tutorial antes de este, un tutorial, una reseña, perdón. Y pues vamos a empezar. Primero te quiero enseñar un producto que pues es más que nada para el cuidado facial antes del maquillaje. Creo que es importante y es de la marca Eternal Secret y es un tonificante dermo oxigenador con colágeno hidro... Hidro... ¿Qué? Hidrolizado. Y ácido hialurónico. Como saben muchos, como sabrán muchos, estoy acudiendo a un curso para maquillaje profesional, ya que este del maquillaje pues me gusta, pero como que nada más sé o aprendí viendo de YouTube, entonces quiero pues realmente saber saber, ¿no? Me pidieron que comprara ácido hialurónico, pero encontré este producto y me dijeron que estaba bastante bien. Este lo compré en las tiendas similares. Sirve para antes de maquillar a una persona, incluso para uno mismo. No sustituye la crema hidratante, no la sustituye, pero sí ayuda bastante. Que tu piel absorba bastante, bastante bien este ácido hialurónico, todos estos, pues el colágeno, lo que traiga. Y al momento de aplicar pues el primer, la base, sea un mejor resultado, sea más lisito, se vea más pulcro. No sé, o sea, tiene bastantes, bastantes beneficios el ácido hialurónico. Este tenía su tapa, pero yo soy como que la reina de perder las tapas. Entonces, es este, viene bastante cantidad, ese me hace bastante grandecito. Yo por lo que sé, el ácido hialurónico en algunos lugares es bastante, bastante caro. Entre 600, 300, no, entre 600, 500 pesos. Y este me costó 85 pesos, más o menos. Les digo, más o menos, porque mi esposo me lo fue a comprar. Si ustedes van los días lunes a similares, podrán comprarlo más accesible, que es como 85 pesos. Porque tienen en descuento su línea, pero si van otros días, a lo mejor lo encuentran en ciento y tantos pesos. Me gustó, ya lo he probado en, pues, modelos a las que he tenido que maquillar. Se los aplico, obviamente no tiene que estar en contacto con, no tiene que entrar en contacto con los ojos. Cierro sus ojitos, se los tapo y chan, 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 chan. Y bastante bien, les deja una piel bastante preparada para el momento del primer, la crema, etc, etc, etc. A lo mejor esto no tiene nada que ver, pero me compré una toallita, igual para, pues, poner todos mis instrumentos. Y ya si tiro la base, bueno, que se caiga en la toalla, pero no se caiga en la mesa o en las cosas así. Más que nada es por higiene. Esta me la compré en color grisecito y es así. Me costó 40 pesos, esta la compré en la borrera que está al lado de mi casa. Cuando fui a la París vi que vendían el ácido hialurónico puro y la verdad es que me llamó mucho la atención. Y es este frasquito, me costó 60 y tantos pesos, son 50 gramos, se me hace muy poquito. Siento que vale más la pena comprarme, pues, el de Eternal Secret. Pero bueno, este me lo compré, fue una lata ir a París, la verdad que no vale la pena. Pero bueno, por si ustedes están interesados en ácido hialurónico puro en la Parísina, en la París, ya lo venden. Ok, ya ahora sí siguiendo las compras, quería enseñárselos porque creo que es importante enseñarle estas cosas que también tienen que ver con la belleza. Pero bueno, ahora sí, vamos a las compras que nos interesan. Pasé a la tienda de Sodi Cosmetics que queda en calle Moneda número 12 en el local 6. Como referencia, ustedes van a entrar, es en la entrada donde hay como mucho foamy, muchos lugares, como muchas figuritas de foamy, como sea. Ahí entras y en el fondo está Sodi. Sin problemas lo van a ubicar, es el primer puesto de maquillaje que ustedes vean allí. Como saben, anteriormente ya les hice una primera impresión de una paleta de maquillaje de sombras que me encantó de la marca Beauty Treats. También la adquirí allí. Realmente compré muy, muy, muy pocas cosas. Primero, este producto que es de la marca Kegel Javier me llamó mucho la atención porque este yo no lo había visto cuando estaba yo en el corporativo y lo vi y dije, ¿qué es? ¿qué es? Vean, es muy parecido, es muy parecido a este. De hecho, vamos a hacer la comparativa a ver si es el mismo. Este es un Glitter Pore for Lip. Si no han visto la reseña, se las dejo en la cajita de descripción. Ahí está. Ese es como un tono tornasol, tiene como varios tonos. Y este, ya cuando llegué a casa dije, oh, oh, creo que es el mismo. No sé por qué hacen los mismos productos en diferentes empaques. Es el mismo, solo que... A este no lo siento tan, tan líquido como... No lo siento tan líquido como este. A lo mejor es una nueva fórmula, no lo sé. Pero es lip mate, tinta para labios, pero es puro glitter. Está muy raro. No lo sé, pero bueno. Este no recuerdo si me costó 25, 35. Les dejaré la nota. Les dejaré de todos modos el precio por aquí, por si no me acuerdo. Otra cosa que vi que tenía y que dije, dámela, dámela, dámela. Son estas pestañas que han estado como en el boom en todo YouTube. Que son de mink. Estas me costaron 65 pesos. Y véanlas, se ven bastante, bastante naturales. Ahí está. Se ven muy naturales. Ya será cuestión de ver qué tal nos quedan estas pestañitas. Después vi esta que tenían allí. La tenía ahí colgada y me hacía ojitos y me decía, Jenny, ven por mí. Y pues aquí está. Véanla, véanla, está hermosa. Yo soy la loca de las cosmetiqueras. Siempre que puedo, me compro cosmetiqueras y cosmetiqueras y bolsitas y lo que sea. Véanla, está muy bonita. Creo que es de unicornio o algo así le dicen. Me encantó. Tiene aquí para que pues las sujetes. Está muy padre. Me gustó muchísimo. El tono es súper girly. Me gusta todo este tipo de ondas y viene así. Está bastante amplia. Esta me costó 35 pesos, pero está bastante, bastante bonita. Y por último, en esta tienda adquirí. Y esta de Beauty Creations. Tiene 35 tonos y esta me costó 210 pesos. Nunca he probado en este formato nada de la marca Beauty Creations. Bueno, de sus sombras. Viene aquí con su acetato. Es la Ariel, por si la quieren adquirir. Son tonos muy míos. Muy... Si ven rojo es porque estaba poniendo Netflix y les di pausa. Ya saben que se pone todas como sus promocionales. Y ahorita está una... Un fondo rojo. Perdón. Bueno. Vean. Son tonos muy míos. Muy neutros. Cafés. Como morados intensos. Pero así como de noche. Pero también tiene como colores muy cremas y ese tipo. Me gusta mucho. Está muy padre. Yo aquí ya le había metido el dedo para ver el swatch qué tal. Y vean, realmente pues promete estar pigmentada. A ver, vamos a ver. Ahí está. Se ven un poquito polvositas. Pero pues nada que no pueda solucionarse. ¿No? Se ven un poco polvosas pero eso no me espanta. Vean esto. Lo pondré aquí. La primera. La segunda. La tercera. Oh, Dios. Vean este tono. La tercera. La cuarta. Y la quinta. Vean esto. Tiene unos tonos padres, ¿no? O sea, me gustó. A pesar de que sí se ven polvositas. Se ve que promete esta paleta. Vean. Lo que sí es que sí suelta polvo. Polvito. Vean. Ahí está toda sucia. Pero ahora no pasé a muchas tiendas. Como les dije, nada más pasé a la de Sodi. Y ahorita voy a enseñarles lo que compré en Belleza Factor. Fui a Belleza Factor por unas pestañas postizas. Porque ya necesito para mi curso. Porque ya se me acabaron. Y ya saben, estas de Kala me encantaron. Me fascinaron muchísimo. Salen muy buenas. Bueno, ya les estaré platicando después. Pero esas salen muy buenas. Se las recomiendo. Y más porque la tirita casi ni se ve. Es el tono. Pues el tono. Es el modelo 13. Y dice que es 100% pelo de humano. Esperemos que sí. Y vean. Son estas. Las siento un poquito largas. Pero quería probar otras pestañas. Y pues son estas. Son estas de la marca Bliss. Y vean. Vean esta. Qué bonita está. Están muy bonitas también. Y son en el modelo número 48. Y estas también se ven muy naturales. Pero son como entrelazaditas. Y son en el modelo 747. Las Bliss me costaron $24. Y la de Kala me costó $26. Le quiero mandar un saludo a mi subreve. Me la encontré igual en el vicio. Ahí en Belleza Factor. Gracias por saludarme. Gracias por estar atenta. Y pues. Espero que nos vemos prontito. También adquirí este sacapuntas. Van a decir. Son simples sacapuntas. Pero no. Es de Bisú. Ay. Esta cámara. Esta cámara jamás. Jamás enfocas. Es una desgraciada. Y es para los Tintaline. Como saben. Sus delineadores son tan cremosos. Tan como con cerita. Que cuando tú lo aplicas. O le quieres sacar filo con uno normal. Se te echa a perder. Se te hace horrible. Entonces. Ya sabía el rumor. De que ya. Bisú había sacado. Sus sacapuntas para ellos. Y pues vamos a ver si sirve. Está muy bonito. Es como mate. Este tuvo un costo de doce pesos. Con treinta centavos. Mi esposo se compró un cortanavaja. Porque uff. Se siente súper barbón. Bueno. Hay que dejarlo que se ilusione. Y es. Esta. Esta costó. Treinta y un pesos. Ya necesitaba un fijador de maquillaje. Ya que el mío. Del corporativo. Ya se me iba a acabar. Salió bastante bueno. Pero quiero probar otras opciones. Y. Esta opción. Me llamó mucho la atención. Es un fijador de maquillaje. De té verde. Especial para cutis graso. Se me hace bastante bonito el empaque. No sé qué tal. Sea. Dejen ver si tiene un olor. Voy a aprovechar que no me eche fijador. Así que vamos a ver qué tal. Vean esto. Si te echa el salpicón de agua. Si te moja mucho. Así que. Tengan cuidado. Tiene un olor raro. No huele como tanto a té verde. Pero pues vamos a ver qué tal. Compré este diluyente. De la marca firma. Es un adelgazador. De esmalte. Removedor de esmalte. Y uñas postizas. Ideal para arreglar esmaltes espesos. Y limpiar pinceles. Esto sale muy bueno. Yo antes me encantaba hacerme de todo en las uñas. Figuritas. Y puntitos. Y lo que sea. Pero no tengo el instrumental para hacerlo ya. Eso se quedó en casa de mi mamá. Entonces pues ya me las hago lisitas. Pero este. Siempre mis brochitas terminaban siendo un asco. Súper feas. Tiesas. Y este creo que es la solución. Aparte de que normalmente mis barnices cuando se secan les pongo acetona. Y creo que no es la mejor opción. Ya que la acetona retira más no adelgaza. Entonces vamos a ver qué tal sale este. Este tuvo un costo de... $12.50. Compramos. Mi esposo y yo porque también él quiere ya ser vanidoso. Ya saben. Compramos tres mascarillas. Que vendían ahí en Belleza Factor igual. Esta es mía. Viene en coreano porque son productos coreanos. Pero por lo que supe blanquea el rostro y te lo hidrata. Esta es en forma de pandita. Déjenme cuánto costó. Cada una tiene un costo de $22 pesos. Las de animalito. Y esta que creo que esta es para mi esposo. Y esta creo que me parece controla la grasa. Me acuerdo porque mi esposo sufre de cutis graso. Entonces pues compró una para controlar la grasa. Y esta costó también igual $22 pesos. Esta la quiero probar pero no tanto para mí. Esta creo que sí es china. Esta sí es china. Y me parece es para hidratar el rostro. Ayuda al cuidado de la piel facial. Ay la luz. Perdonen. ¿Sí me ven? ¿Sí me ven? Esta tiene un costo de $27 pesos. Es hasta más cara. No sé por qué. Se supone las coreanas deben de ser las más caras. Quiero enseñar en Belleza Factor. Como ya les dije en mis historias de Instagram. Pensé que estaba temblando. Ya venden Beauty Creations. Incluso la venden un poco más económica que en otras tiendas a las que he acudido. Y pues allí está la de Elsa y Olivia. Pero creo que la de Elsa es la que todo el mundo quiere. Cuando fui ya estaban agotadas. Entonces fueron a pedir más. A Nizarana. Así que también en Nizarana la tienen. Esta tiene un costo en Belleza Factor de $240 pesos. Se me hace un precio accesible. Un precio bueno. Las he visto incluso en $280, $300, $320, $330. Y este precio se me hace bastante, bastante accesible. Y pues córranle que se les agota. O si ya vieron este video tarde. O si después subo este video chance. A lo mejor ya ni la tienen con eso de que Beauty Creations está portando payasito. Pues bueno. Esa está. Veanla. Viene aquí con su protector. Ya moría por esta. O sea, soy loca por las bases, por las bases, por las paletas de sombras. Ya me voy a controlar. Ya no voy a comprar tanta paleta. Y vean. Le voy a quitar el plastiquín. Vean esta preciosura. Ya no es nuevo. Todo el mundo la conoce. Pero quería enseñársela. Vean. Este tono en especial. Como me llama la atención. Vean nada más eso. Voy a agarrar otro que me llame la atención. Estos tonos siento que sí lo tengo. Voy a agarrar más. Vean ese tono verde. El azul. Ay. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? Ya. Para hacer mate, está bastante, ¿no? Bastante pigmentadita. Voy a ponerlo aquí. Este tono promete. Ese parte es el de mis sueños. Toda sucia. Siempre uno termina con esto. Se ve buenísimo, amigos. La tengo que probar absolutamente. Esta es libre de corelar animal. Y el empaque lo consta. Aprovechenlas. Si la quieren, aprovechenla. Belleza Factor la tiene. Gracias a que Damaris me echó el pitido de que fue a comprarla en Belleza Factor. Porque en ninguna de las tiendas las tienen. En la de Manitos. En la de Sodi. Se la acaba rápido. Entonces dije, no, ya, me rindo. Y cuando me dijo Damaris la tienen en Belleza Factor, corrí como liebre. Así que esas fueron todas las compras por el día de hoy. Sí se hizo muy largo. Yo creo que consideraré subirlo así. Y ya posteriormente les muestro lo que compré después. Es que de verdad siento que hablo y hablo como cotorrín. Así que ya me voy a callar. Y los voy a invitar a que se unan a mis redes sociales. A que me sigan. A que se suscriban. Y que seamos más en esta familia. Ya casi 2.000 suscriptores. Esperemos. Lleguemos al año que llevo en YouTube. Lleguemos a los 2.000. Sería un buen regalo para Jenny. Bueno, cuídense mucho. Dios los bendiga siempre. A donde quiera que se encuentren. Cuídense y los veo en el siguiente video. Bye.